¡Muchas veces debo matarte! Nunca podrás acabar conmigo, Liu Kang. Nunca voy a dejar de intentarlo. Round 1. ¡Fight! ¡Frutality! ¡Por esto soy campeón! Liu Kang wins. ¡Flawless victory! ¡Frutality! ¡Nadie te recordará! Liu Kang wins. ¡Flawless victory! ¡Por esto soy campeón! ¡Frutality! ¡Liu Kang wins. ¡Flawless victory! ¡Nadie te recordará! ¡Liu Kang wins. ¡Flawless victory! ¡Por esto soy campeón! ¡Liu Kang wins. ¡Flawless victory! ¡Nadie te recordará! ¡Liu Kang wins. ¡Flawless victory! ¡Fortality! ¡Por esto soy campeón! ¡Liu Kang wins. ¡Flawless victory! ¡Nadie te recordará! ¡Liu Kang wins. ¡Flawless victory! ¡Flawless victory! ¡Por esto soy campeón! ¡Liu Kang wins. ¡Flawless victory! ¡Liu Kang wins. ¡Flawless victory! ¡Nadie te recordará! ¡Flawless victory! ¡Liu Kang wins. ¡Flawless victory! ¡Flawless victory! ¡Por esto soy campeón! ¡Liu Kang wins. ¡Flawless victory! ¡Suscríbete al canal!